Los grandes éxitos de la vida se logran con grandes esfuerzos Te lo dice la triunfadora Es tan bonita y canta con sentimiento para ti, Pedro Como dices que me quieres, como dices que me amas Cuando vengo a verte, con otra tengo otra vez Ya estoy cansada de tantas disculpas Pero quiero verte siguiendo el camino ¿Por qué tuve que entregar? Mi corazón es evoluble, ¿por qué tuve que entregar? Mi corazón es amor, ¿por qué tuve que entregar? Mi corazón es evoluble, ¿por qué tuve que entregar? Mi corazón es amor ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Sabiendo que eras un voluble Sufre, sufre, sufre Por no saber decir corazón Y mi gente sufrida De Tarna, Pocagua, Arequipa Como dices que me quieres, como dices que me amas Cuando vengo a verte, con otra tengo otra vez Ya estoy cansada de tantas disculpas Ya no quiero verte siguiendo el camino Porque tuve que entregar Mi corazón es evoluble, ¿por qué tuve que entregar? Mi corazón es amor Porque tuve que entregar Mi corazón es evoluble Porque tuve que entregar Mi corazón es amor Porque tuve que entregar Mi corazón es evoluble Porque tuve que entregar Mi corazón es amor Porque tuve que entregar Mi corazón es evoluble Porque tuve que entregar Mi corazón es amor Sultanes, Sultanes, Sultanes del ritmo para ti Con la garantía de la corporación Y el cariño de tuve que entregar Y el cariño sincero de tus padres Don Pedro Lázaro, tu mamita Celina Roque Siempre, siempre Chavín de Pariarca Guamalíes Guaduco, guaduco Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Elisabeth